para el tema petrolero, financiamiento para países que los necesitan. Muchos, muchos tópicos se han tratado en esa cumbre. Allá nosotros tenemos enviados especiales para esta cobertura especial. Nuestro compañero Oliver Balbuena Abud, conectamos con él en estos momentos para que nos explique también qué ha ocurrido en estas primeras horas. Allá tenemos tres horas de diferencia. Todavía está un poco oscuro porque son las cinco y pico de la mañana allá en California. ¿Verdad, Oliver? Buenos días. Buenos días, Rosa. Así es, tempranito aquí en Los Ángeles, California. Nos encontramos reportando en vivo, dándole cobertura y continuando lo que es en esta cumbre de las Américas. Bueno, ya lo mencionaste. El presidente Luis Abinader tuvo bastantes encuentros en el día de ayer. Uno de ellos con el primer ministro haitiano Ariel Henry, en donde se reunió en el Hotel Figueroa por unos 45 minutos, según la información que tenemos. El mandatario llegó a eso de las 10 y 21 de la mañana. Fue recibido por el canciller Roberto Álvarez. Luego, después de que se retiró el primer ministro haitiano, no quiso ofrecer declaraciones a la prensa. Bueno, y hablando de otro encuentro que fue sumamente importante para el presidente Luis Abinader y la República Dominicana, fue este que tuvo con, en principio, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente fue sorprendido con la presencia del mismísimo presidente de los Estados Unidos. Hablamos de Joe Biden. Según cuenta, bueno, las informaciones que tuvimos acceso en Noticias S y N, esta reunión, Biden estuvo presente por unos 45 minutos. En el encuentro participaron también los representantes o jefes de Estado del Caribe, lo que conocemos como el CARICOM, se abordaron de diferentes temas puntuales, buscando soluciones para combatir la crisis económica mundial. Todo esto a raíz de la pandemia del COVID, además la guerra en Ucrania. Y específicamente lo mencionaste, Rosa, el alto precio de los combustibles del petróleo. En el día de ayer sobrepasaban los 122 dólares por barril. También el presidente Luis Abinader planteó, sobre todo, diferentes temas. Hablamos también de la inflación, que estuvo conversando con el presidente de los Estados Unidos sobre eso. Ya pues cambiando... Ah, bueno, también importante resaltar, Rosa, Diógenes Ezequiel y, por supuesto, a todo el público del Despertador, que luego de realizar las actividades en la tarde, el presidente Abinader se dirigió hacia Gettyville, en Malibú, aquí en California, en donde sostuvieron un encuentro, una cena con prácticamente todos los jefes de Estado y primer ministros, en donde allí el presidente Luis Abinader, según la información que tenemos, se sentó justamente al lado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ya hablando un poquito más sobre el tema empresarial, en gran parte de la mañana y también en la tarde, Luis Abinader tuvo el chance de reunirse con empresarios de diferentes multinacionales, como por ejemplo Mastercard en Latinoamérica. Allí conversó con su presidente, también con diferentes grupos como Citigroup y más, en busca de formalizar lo que son las MIPIMES y las PYMES en la República Dominicana. En el encuentro participó también el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono. Tuvimos el chance de conversar con él y veamos lo que nos dijo justamente sobre esas reuniones empresariales. Las PYMES, de cómo nos pudieran ayudar a formalizar las PYMES, a que las PYMES puedan además digitalizarse. Lo mismo pasó con el Citigroup, que está interesado en armar paquetes para financiar instalaciones en República Dominicana de la demanda que tenemos para las inversiones que llegan por el New Shoring en Zona Franca, que tiene representación en República Dominicana, pero en Centroamérica y el Caribe. Es una compañía de capital americano que está interesada en participar con más inversión en República Dominicana para el tema de proteínas. Hablo de lo que puede ser la ganadería, lo que puede ser la producción avícola, porcina, y lo que puede ser también, y ellos manejan con un gran volumen, el tema del negocio de los granos. Eso significaría para la República Dominicana más seguridad de tener allá los productos básicos para los alimentos, y además de eso, más inversión que llega y más empleo. Bueno, y a todos los amigos del Despertador, en el día de hoy se espera que el presidente Luis Abinader tenga su ponencia en la mesa redonda de líderes de Estado. Por supuesto, nos mantendremos al tanto de todo lo que pueda ofrecer en ese discurso el presidente Luis Abinader. Y bueno, pese a que se había dicho, está confirmado en su agenda que se reunirá con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, todavía no se ha efectuado esa reunión. Esperemos que se haga o se desarrolle en el día de hoy. Por supuesto, les mantendremos informados con respecto a todos los detalles de esta novena cumbre de las Américas, las próximas emisiones de Noticias S&N, también en nuestro portal web, redes sociales. Vuelvo con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Oliver. Y por supuesto que el presidente, según lo declarado por el canciller de la República y por el cónsul dominicano en Los Ángeles, Alfonso Rodríguez, ha cerrado negociaciones importantes en materia cinematográfica. Hollywood es un distrito de Los Ángeles, la meca del cine, y esos son parte de los logros que han anunciado por parte del Ejecutivo, que próximamente van a estar anunciando también sobre esas inversiones en el área cinematográfica. Vámonos a una pausa, al regreso más del despertar.